pues estamos aquí en cataluña con el mx 5 en nuestra segunda carrera en la primera nos fue muy mal pero recuperamos en nuestra primera carrera hicimos falsa falsa estar porque pensamos que era rolling y era grid entonces no tienen un penalti y por eso nos arruinó la carrera pero bueno conseguimos más o menos un buen ese entonces vamos a ver cómo nos va ahora bien bien green green bueno al menos no decimos falsa estar esperemos no matar a nadie aquí y que nadie nos mate tan capas el lado izquierdo es limpio nada, no te dejaré este asiento destruir el lado izquierdo es criticado el lado izquierdo, del lado derecho es clear oh, no Puedes proteger Pero los traigo ahí atrás Fastest lap 4, Fernández, automáticamente 2.63 D9 Casi no hay el segundo más rápido Fastest lap 4, Fernández, automáticamente 2.63 Fastest lap 4, Fernández, automáticamente 2.63 D9 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 a la izquierda y 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 pude sacar la vuelta, o sea, lo tuve que, tuve que meter de lado, y pues no tenía yo a dónde ir, o me lo llevaba yo de frente. Pude haber cerrado un poco más, esperado más, y haberse metido por adentro, pero bueno. Se quiere meter a la fuerza, pero claro, luego ese se clavó, vamos a hacerlo despacio, yo aquí voy derechito, sin meterme a nadie, yo aquí voy, yo aquí voy a cerrar, si quieres meter acá, pero entonces empieza a cerrar, se empieza a cerrar, yo no, se me empieza a cerrar, o sea, quiso pasar a fuerza y pues se fue, y según yo, aquí fue medio un clavado, digamos que una de cal por una de arena, y bueno. Entonces con esas imágenes ahí, los dejamos, esperamos que les haya gustado la carrera, esperamos que les haya gustado nuestra defensa, esperamos haber sido lo más fair y justos posibles, creemos que, pues, la verdad es que no fue nuestra culpa los accidentes que hubo, y bueno, si les gustó el video, un like, y subscribe, campanita, y nos vemos en otro video más de que sería de Racing, donde nosotros cometemos errores para que ustedes lo tengan que cerrar. ¡Suscríbete al canal!